Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que mientras torparon tu alma y la vida Espíritu en las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en ti niebras te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mi Porque sin ti ya ni el sol ilumina ni su espira Y al llegar la aurora me encuentre llorando mis noches Porque sin ti ya ni el sol Y el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentre llorando mis noches sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!